¡Suscríbete! Escena 1, toma 1 Ella es la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella es su maculave, yo suma dificultad Pero el amor se dice de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella ¡Ahí! ¡Ojo ya! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡San Pedro de Macorre! ¡San Pedro de Macorre! ¡I like to sing my song in the middle of Malecón! ¡I like to sing my song in the middle of Malecón! ¡With my baby, watching the sound go down! Boy, once do all I need in San Pedro de Macorre ¡Oh, oh! quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorre Quiero bailar junto a ti en San Pedro de Macorre Quiero bailar mi canción en el medio del malecón Quiero escuchar mi canción en el medio del malecón Bebiendo a mi baby Al ritmo de un tambor ¡Oh! Bailando feliz en San Pedro de Macorre ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando recibe al lechero, ahí estoy yo levantado Yo no quiero verla en pata, pero es que me queda al lado, niño Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Vamos, vamos, vamos Ay, ay, me invito Y yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Ahora es Señores, muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos En otra ocasión será Un aplauso para todos Toda la banda completa Un aplauso para la gente de Plumofa Ticante Y fuerte aplauso a la presencia de todos ustedes Y yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Con tantos barrios que hay, mira lo que me ha pasado La jeva que me derrite viene y se me muda al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Yo la quiero olvidar, pero se ha mudado al lado Rapper A tu encuentro voy al lado Necesito tenerte aquí a mi lado Y este amor a distancia no lo aguanto La distancia social me tiene marco Yo camino sobre el mar si tú me llegas a querer Bailo en cueros, grito al viento, brinco salto y pataleo Contigo mi amor, que juntitos los dos Sin distancia ese amor va pa' largo